Ella fue la espía de mi corazón Eso fue lo que me mató de ella Ella puso fin, me dijo tu enemigo sus voz Y subimos a un globo buscando solo las estrellas Voy a ser feliz debajo de sus sábanas Le voy a pedir que me hagan huequito en su cama Va a decir que sí Porque tengo la pócima mágica Las palabras clásicas Yo te amo Cuando nos despedimos en el ascensor Según su versión Ella no había hecho nada Que todo fue mi culpa Que el bandido fui yo Mientras me besaba Agarradita mi corbata Tiene la otra Tiene la otra Tiene la otra